Y estamos de vuelta aquí en Chic y mucho más y es momento de que anotes nuestras redes porque esto se pone caliente señores, todo y señoritas. Ok, vamos con el email, es chicaldia.ebtv.com y por supuesto nuestro teléfono 7864062831 y además estamos en vivo por YouTube y aquí también puedo leer sus preguntas. Y es que ha llegado el momento de estar con Jenny Márquez, mejor conocida como Hola Sexóloga. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, contenta de estar aquí, de conversar hoy de todos estos temas que tenemos, amor propio, sexualidad. Sí, emocionalidad, comunicación. Miren esto, por favor, pido en la pantalla, aquí este es el libro de Jenny que dice Amate Más. Y la verdad es algo a lo que siempre recomendamos, amate, amate, porque uno no sabe cómo. Exactamente. Siempre nos dicen, aumenta tu amor propio, tienes que mejorar tu autoestima. Y uno dice, ajá, ¿cómo se hace? ¿Con qué se come esto? Y en este libro, en mi libro, quise hacer como una guía práctica sencillita de 30 días. Si abres, te vas a fijar que hay como una frase sencilla con una reflexión para cada día que le permita a quien lo tenga hacer un tránsito poco a poco acompañado por mí durante cada uno de los 30 días, revisando toda tu historia familiar, desde la niñez, la crianza, la adolescencia, que muchas veces arrastramos muchos traumas, mitos, miedos, tabúes, relacionados no solo con la sexualidad, sino con nuestra vida en general. Y a partir de allí, en cada página, vamos sanando, vamos haciendo el tránsito y nos va mejorando nuestra vida en general y nuestra sexualidad también. Pero maravilloso que además sea algo como en 30 días, porque ajá, uno dice, quiérete, amate, este, sé sexy, este, habla con tu pareja de todas esas cosas que quieres y necesitas. ¿Y cómo se hace eso? Sí, además que no pasa en un día, ¿no? Estamos en esta era que queremos todo ya, todo rapidito a un clic. Y la verdad es que los procesos emocionales requieren un poquito de paciencia, de entender el proceso, de que no va a ocurrir en un día, ni te va a llegar en una cajita de delivery el proceso emocional, sino que requiere como un tránsito de mirar hacia adentro, de volver a mí, de recorrer ese camino interno que no hay solución externa, porque esa es la otra, en la sexualidad nos han dicho, tómate la pastillita, tómatele esto, cómprate tal cosa, y ahí no está siempre la solución. Mira, aquí nos está preguntando, Magda, ¿qué hacer cuando mi pareja me pide que haga cosas diferentes? El fulano salir de la rutina, que por supuesto es súper, súper relevante, porque a ver, Gabriela, fíjate, en nuestra vida en general, en el trabajo, en la oficina, en la casa, uno se reinventa. Claro. Es natural. Hasta con tu peinado, tu maquillaje, todos los días estás cambiando. Con el color de cabello, con la ropa, tú dices, ay, esto como que ya no me gusta. Y en la cama terminamos con el misionero siempre. Y en la cama, tú lo has dicho. Pero es la verdad, aquí se ríen, pero es cierto, es cierto, y usted en su casa también. Es cierto. La rutina es lo que hace que se vaya alejando uno, y luego no sabemos cómo comunicarnos. ¿Cómo nos comunicamos con la pareja? ¿Cómo volver a establecer ese puente? Mira, con los años a veces llegamos a ser más enemigos que amigos, y empiezan las rivalidades, o empieza el acumulado de rabias. Y él la otra vez me dijo, o ella no me hizo, o ella esto. Que dicen que las mujeres tenemos memoria histórica. Ajá, memoria histórica por archivos, por años, milimetras. Y salen todos cuando hay una pelea. Y cuando uno se molesta, sale el acumulado de cosas, y venimos y decimos hasta lo que no debemos decir. La comunicación asertiva es la comunicación desde el yo. Que yo emocionalmente pueda poner en palabras, de manera amorosa, lo que yo siento y pienso, sin guardarme nada. El concepto de comunicación asertiva se cree que es que yo voy a guardarme todo y voy a hacer la convocatoria. Tenemos que hablar. No, no necesariamente. Yo puedo decir, oye, mira, el otro día, con esto, ¿qué pasó? Yo me sentí de esta manera. Yo siento que... No significa que tú lo hiciste, es lo que yo sentí. Y ahí yo trato de cómo yo me siento expresártelo. Pero si es tú, 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 tú me hiciste. No, y podemos pelear acerca de tu verdad y la mía en cuanto a los hechos, pero no puedes pelear en cuanto a lo que yo siento. Entonces, creo que la comunicación comienza por eso, por lo que sentimos, ¿no? Sí, por empatizar, que el fulano refrán dice ponerse en los zapatos del otro, pero en realidad es ponerse en los ojos y en el corazón del otro. Si nosotros nos hiciéramos ese ejercicio de ponernos en el corazón y en los ojos del otro, ¿cómo se siente él? ¿Cómo se siente ella? ¿Cómo lo ve ella? ¿Nos entenderíamos mejor? Chene, yo te quiero preguntar algo. Pregunte, pregunte. ¿Por qué resulta que la gente dice que entonces peleamos a la pareja porque no nos comunicamos bien y lo resolvemos todo de manera horizontal? Ajá. ¿Por qué no? ¿Es sano o debemos tener un balance entre la emocionalidad y la sexualidad? Este tema le encanta a la gente, pelearse y reconciliarse horizontal. Ajá. Pero funciona eso, ¿really? Mira, a ver, evidentemente en el momento de la discusión hay un subidón de adrenalina que pone la cosa como más intensa, divertida, no lo sé, que lo podamos hacer de vez en cuando y de manera hasta inconsciente, chévere. Pero quienes caen en ese círculo vicioso de buscar, pelear, hasta inconsciente, peleamos, 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 porque después la reconciliación es sabrosa, eso se puede convertir en algo un poco bastante patológico que tenemos que cuidar. Mejor ir a la intimidad con creatividad, con todo lo chévere y la energía del momento, sin la pelea, porque, oye, si nos acostumbramos a eso, puede terminar en algo que no queremos. Yo quiero que hablemos un poquito de dónde te conseguimos, la gente que está en casa, los que nos están siguiendo por Comcast, por YouTube, y tienen ganas de preguntar cosas y le dan como pena, ¿dónde te ubicamos? Mira, todo lo que tenga que ver con mi libro, conmigo, con mis consultas privadas, holasexóloga.com. O en mi Instagram, que es la red social donde estoy más activa, arroba holasexóloga, y allí reciben toda la información. Y aquí en Miami, ¿dónde estás? Bueno, estoy, ¿para mi libro? ¿Dices tú? ¿Por Amazon? Que la gente te pueda ubicar, que una consulta, algo. En mi web, igual online, igual sigue a Zoom, son mis consultas, y tenemos, bueno, charlas, conferencias, que siempre estoy anunciando por ahí en Instagram. Ok, a todas las mujeres y a todos los caballeros que nos están viendo, te dejo la cámara para que le des un mensaje directo, acerca de amarse más, y esto de cambiarse en 30 días. Amate más, construye tu mejor versión y disfruta la vida y el sexo. Ese es mi lema, es el título de mi libro. Si nos amamos, si tenemos amor propio, si nos disfrutamos, ahí sí podemos llegar a todo lo demás. Jenny, yo te quiero un comienzo, pero no te quiero soltar. Pero lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Búsquenla en sus redes, busquen el libro, cambiemos. Son 30 días, no es mucho y podemos hacer grandes, grandes obras en nosotros. Con esto nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces el día de mañana, miércoles, que será 27 de octubre, cuando ya estamos en la recta final de este mes. Gracias por acompañarnos, nos despedimos. Ay, caramba, me están diciendo que no. Nos despedimos, nos vamos ahorita y regresamos, ¿o no? Ah, caramba, entonces me están... Pero Dios mío, que sí, que no, que no. Me tienen emocionada porque se quieren quedar con la doctora, pero no, sí nos vamos, nos vamos hasta mañana. Bye.